Por las noches subo al sarro a pedirle al lucero que me guíe en el camino de regreso a mi cielo Lucerito, sos mi guía, las estrellitas me esperan En la tierra eché raíces y en el cielo mi alma juega En mi caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero Cantar quiero, cantar quiero Con mi caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero Cantar quiero, cantar quiero Canto coplas en los cerros porque así lo siento yo Mi cajita me acompaña latiendo en el corazón Con mi caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero Cantar quiero, cantar quiero Con mi caja cantar quiero Cantar quiero, 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 cantar quiero